Estamos ready, en el número uno, el rubio del acordeón. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias. ¡Gracias. Gracias. ¡Gracias. 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 Gracias. 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 ¡Gracias. Gracias. 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 ¡Gracias. Gracias. 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 Llegó Moya, más aire que una pelota de playa. Compadre mío, compadre mío, compadre mío. El Chiflú Mayor, dale para allá, D'Alessy. Amorelleno, la única tambora que tiene los pueros de puerco. Muy bueno, compillo, el sobrino del tío y el tío del sobrino. Está bueno ahí. ¡Ey, ey! ¡Escorilla! 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 Porque yo con mi dinero, me la voy a llevar. Porque yo con mi dinero, me la voy a llevar. Guay, guay, guay Voy a 1992 1992, compadre Te la llevo Vamos Bueno muchachones Llegamos primero Y el que hable con razón Y el que llega primero Bebe agua limpia Yo no sé de eso No se sabe si es Nicole Peña O Polanco ¡Vamos! Esto es los dos brincos como chivo, ¿no? ¡Cocú! Música típica con las rayas ¡Ay, caramba! A llorar mis penas Que quien me ayudará A llorar mis penas Que quien me ayudará ¡Ay, que si te da la gana! ¡Venga acá, mamá! ¡Ay, que si te da la gana! ¡Venga acá, mamá! ¡Ay, que venga acá, mamá! ¡Ay, que si te da la gana! ¡Ay, que si te da la gana! ¡Ay, que si te da la gana! ¡Sí, hombre! Ay si porque ella me ayuda, ay yo no hay mil pena Ay si porque ella me ayuda, ay yo no hay mil pena Ay si porque ella me ayuda, ay si yo ayúdame Ay papá, vente Voya ¿Qué es Fabia? ¿Y ahora? ¿Qué van a decir? Que hablen a esos recuentes Que son rubianes ¡Vente, tú! ¡Raybould! ¡Ven, va y fue! ¡Ey, ey, ey! ¡Vente a los rubios! ¡Cumplida! En la cocina Juan Amico En la cocina allá Y allá ¡Ay! Me dice yo que es ni que es ni la verdad Me dice yo que es ni que es ni la verdad ¡Ay que ella llora en mis penas! ¿Quién me ayudará? ¡Ay que ella llora en mis penas! ¿Quién me ayudará? Ay, de quién me ayudará a llorar en buena Ay, de quién me ayudará a llorar en buena Sí, hombre Juan Andajachele Vamos, sí Ay, 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 ay Turbín El Saogo está aquí El Negro El Único Muirero Soltero Ay, no pudimos Papo Nuevo, Papo Nuevo La aplicación Muirme, activación La aplicación Muirero Soltero El Un kang Buzz Ay, ay, ay La aplicación Muirero Soltero Ay, ay, ay Bueno, Eduardo Ay, chica, que hay años la que vale A subir a la loma de los manantiales A subir a la loma de los manantiales A subir a la loma de los manantiales Si ella supiera que es lo que yo la quiero Si ella supiera que es lo que yo la quiero Para que volvamos, empezar de nuevo Para que volvamos, empezar de nuevo Empezar de nuevo Ay, para que volvamos Ay, para que volvamos Empezar de nuevo Ay, para que volvamos Empezar de nuevo ¡Presa, pues, 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 pues... ¡Pitri! ¡Mico! ¡Papá! 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 ¡Edoá! ¡Papá! 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 Sonando la corriente rubio 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 Sonando la corriente rubio